Hola, hola. Para los que no me conocen, soy la licenciada Alma Félix, Alma tu abogada, y en este video vamos a hablar de un tema que me han estado solicitando mucho, que tienen muchas dudas, que por esto de la cuarentena, pues, les surge este tipo de dudas. Tan es así que en este video voy a necesitar una copita de vino para poderles decir y explicar el video. En este video vamos a hablar del divorcio, señores. Así que acompáñame a ver el video y que inicie la consulta. Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Iniciamos la consulta de esta semana y esta semana se va a tratar del divorcio, como ya se los había dicho en mi intro. Bueno, el divorcio es un tema muy solicitado, muy preguntado entre los abogados. Bueno, no entre los abogados, hacia los abogados. O sea, como su servidora. La verdad, a mí no es un tema que me encante porque no me gusta que la gente se divorcie. Yo todavía creo en la familia, creo que estamos en una sociedad donde todo se nos hace muy fácil y divorciarse es la mejor salida. Pero bueno, cada quien su vida, cada quien sus historias. Y si ustedes necesitan asesoría al respecto del divorcio porque ya no aguantan a su pareja o no aguantan la situación que están viviendo o de plano quieren, pues, estar con otra persona. ¿Encontraron a los nuevos hombros de su vida? Pues, quédense aquí porque les vamos a hablar del divorcio. Ok. El divorcio, existen, bueno, existen varias formas de divorciarse. Las formas de divorciarse son por mutuo consentimiento, que es el divorcio conocido como divorcio voluntario. El divorcio es donde van a sus partes, están de acuerdo en todo, se firma una demanda, un convenio, ambas partes, se ponen de acuerdo en todo, bienes, hijos, todo, 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 y van y ratifican ante el juez y quedan divorciados. El segundo divorcio es un divorcio necesario. El divorcio necesario necesita tener una de las 19 causales que marca el Código Civil de Baja California. Bueno, en cada código de cada estado que marca, en el Código Civil de Baja California son 19 causales. Y se necesita invocar una de esas causales y acreditar una de esas causales. El siguiente divorcio es el divorcio administrativo que se hace ante el juez de registro civil y son otros requisitos. O sea, básicamente es como el divorcio voluntario, pero tienen que tener un cierto tiempo de casados, no tienen que tener hijos y son otros requisitos. Y está el nuevo y más novedoso y el que me encanta, lo amo, es el divorcio incausado, donde no necesitas probar nada, donde nada más llegas y le dices al juez, juez, me quiero divorciar, ni siquiera le quieres decir que porque no aguantas a la mujer ni al hombre, solamente le dices, juez, me quiero divorciar porque esa es mi decisión como ser humano que soy, porque la constitución me protege y el juez te tiene que divorciar. Solamente le da vista a la parte demandada, que es a la otra parte que también está casada. Y básicamente queda divorciada súper rápido, sin ningún problema, nada más que se dejan muchos temas al aire que en otro juicio, dentro de ese mismo juicio, se tienen que definir, que es como la liquidación de bienes, lo que sí se define en el juicio principal, si hay menores, la pensión alimenticia provisional y las visitas también provisional, pero se dejan abiertos para, si tú los quieres iniciar en otra vía o quieres hacer valer otro derecho, pues también lo puedes solicitar. Bueno, dicho esto, les voy a dar la definición de qué es el divorcio. El divorcio, yo siempre lo he dicho, es uno de los temas más fáciles del mundo en el tema jurídico, sinceramente se los digo, es más lo pasional que hay, que en realidad lo jurídico que llevan. Divorciarse es lo más fácil del mundo, señores y señores. Para quienes les dicen, no, es que no me he podido divorciar, la mujer no me quiere dar el divorcio, chalala, 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 pues no le crean mucho, mejor contraten a una abogada, contratenme a mí, yo lo reviso y veo por qué no puede avanzar su divorcio. Pero bueno, no les quiero perjudicar en sus relaciones y seguimos. Cuando tú vas con un abogado y le vi, vamos a decir el supuesto, vamos a hablar de Juana y Juan. Bueno, llega Juana y me dice, abogada, me quiero divorciar, quiero divorciarme, estoy casada por sociedad conyugal, que eso ya lo vimos, que eso es los viernes mancomunados, como lo conocemos. Estoy casada por sociedad conyugal, me enseñan su acta de matrimonio y tengo dos hijos menores de edad. Yo me quiero divorciar, mi esposo, vamos a decir el supuesto que el esposo es violento, normalmente cuando llega una mujer a divorciarse hay índices de violencia, así como lo escucha. El tema de la violencia lo voy a dejar para otro video, pero muchas de las veces sí pasa. Aquí vamos a poner el supuesto que aquí pasa. Entonces, la señora Juana llega y me dice que hay índices de violencia, que el señor no le da dinero, que están ahora sí que viviendo en la misma casa, que ella vende algo al respecto, o sea, no sé, como que a veces vende arabón, o vende arafra, o trabajan así como que para solventar sus gastos. Ya sabes que ahora hay muchas ventas por internet. Esos casos son súper recurrentes, o sea, si estás escuchando este video y te identificas, créeme que le pasa a muchas personas. Y me dicen, yo quiero saber si le puedo quitar atención a mi menticia, quiero saber cuánto me corresponde y quiero saber si me puedo divorciar. Él me dice que me va a quitar todo y que me va a bajar a la calle, la historia de siempre, y que aparte me va a pegar. Bueno, yo les aconsejo primero que nada poner una denuncia por violencia familiar, que es un tema que no voy a tocar, pero yo se los aconsejo en este subpuesto. En el segundo subpuesto, en el siguiente del mismo subpuesto, y hablando del divorcio, le solicito el acta de matrimonio, le solicito el acta de los menores, el acta de nacimiento de los menores, y también solicito, si tienen propiedades, que me den las propiedades que tienen. O sea, no que me las den toda la casa, que me la den no, sino que me den las escrituras de la casa en original, y si no las tienen, los mando a registro público de la propiedad, porque las escrituras son públicas y tú puedes ir a sacarlas, hasta yo poder las sacarlas sin problema. Entonces ya les oriento y todo, meten toda la documentación, yo elaboro una demanda y emplazo a esta persona, al señor, en este subpuesto, ¿no? Puede ser que me llegue al revés, también me ha llegado. Vamos a hablar del mutuo consentimiento y vamos a poner al revés para que no haya como distinción de género ni discriminación de una persona u otra. Ya pues la persona llega, me entrega todos los documentos. Entonces, anteriormente, la Corte decía, tú para coberte y procesar tienes que acreditar ciertas causales de divorcio, que son del 19, entre ellas, este mutuo consentimiento, que haya habido violencia, la desaparición de la persona, no evitar por no convivir por más de, antes era por dos años, se reformó por más de un año juntos, o sea, había, les digo que son 19 causales, que tú encuadrabas ahí, como a ver en cuál encuadrabas. Había veces que seguían, o sea, que ninguna causal de divorcio era, pues, competente para poderse divorciar, o sea, en ninguna le podías encajar ahí con que, bueno, pues esta como que cumple con algunos requisitos, pero no. Y no te puedes divorciar. Y la Corte dijo que todos éramos libres, que ya no tenía que haber ningún problema, y que te puedes divorciar, o sea, con una transición jurisprudencia hermosa, que la amo, y tú la invocas, o sea, por ejemplo, el tema de divorcio, yo hago mi demanda, la invoco, y le digo a un juez, es un divorcio finca, o sea, aún no le doy mayor explicación, es más que mi clienta se quiere divorciar, y quiere garantizar la función alimenticia de los dos menores. Entonces, pido una pensión alimenticia provisional correspondiente, el juez, dependiendo de un juzgado, me otorga la pensión alimenticia, que es un porcentaje, y si la persona está trabajando, se elegirá un oficio. Pero el tema de la pensión alimenticia lo vamos a ver en otro video, no me quiero meter tanto en el tema de la pensión alimenticia. Yo lo emplazo a esta persona, a esta persona le dan días para contestar la demanda, normalmente le dan tres días para contestar, porque, con el divorcio incausado, porque tú al inicio tienes que presentar un convenio, donde más o menos le dices al juez, yo quisiera esto, o sea, quisiera que me lleguas con tanta pensión, quisiera que las propiedades se dividieran de esta forma, quisiera que la convivencia de los menores fuera de esta forma, y que las visitas fueran de esta forma, y que la custodia quedara de esta forma. Entonces, le dan tres días para contestar este convenio, la persona, pues, contesta y dice si está de acuerdo o no, por medio, por conducto de un abogado. El juez, si ve que no se ponen de acuerdo, a veces los junta para una, se junta tipo conciliatoria, una cita conciliatoria para ver si llegan a un acuerdo, y a veces no, a veces solamente los cita para la sentencia, sale la sentencia, y listo, y te dejan hacer todos los derechos, que es hacer otro juicio para hacer la liquidación de bienes, repartirse los bienes. El juez dicta una sentencia donde dice cuánto es lo que se le ha de pensionar y medicar a los menores, y a cargo de quién va a quedar la custodia, y la palabra posesar de los mismos. Bueno, y lo más importante, los divorcia. Así de sencillo. ¿Cuánto dura este procedimiento? ¿Tarda mucho? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las dudas? Todo eso. Bueno, este procedimiento dura aproximadamente, yo les digo, si no hay pandemia, como brindan, dura aproximadamente, y vos un causado, entre 6 a 8 o 9 meses, para que haya una sentencia definitiva, en qué momento inicia el trabajo del abogado, y en qué momento termina, el trabajo del abogado inicia, cuando tú le entregas los documentos, presenta la demanda, firma la demanda de la presenta, y termina cuando hay una sentencia a favor, causa ejecutoria, o sea que no hay, porque hay instancias donde puedes apelar, y apararte con la sentencia, y si no se pararon, y no pasó nada de eso, causa ejecutoria de la sentencia, yo entrego copias certificadas de la sentencia, y que causa ejecutoria, o sea que sean conformes con la sentencia, y después de eso, les entrego un oficio, que va dirigido al juez de registro civil, donde se casaron, y eso ordena inscribirla y mata, eso es más o menos divorciarse, sin meterme a temas de pensiones de medicina, sin meterme a temas de custodia, esos son otros temas, sin meterme a temas de eliminación de bienes, que es cuando se reparten el dinero entre los conchubes, las propiedades, para los que quieran leer un poquito más del divorcio, y quieran ver cómo quedarlo enojeada, en el código civil para el estado de California, empieza desde el artículo 203, hacia adelante, lo pueden leer, lo pueden ustedes dar una revisada, lo pueden bajar en internet, sin problema, pueden comprar el código, no hay ningún problema, bueno, seguimos con el divorcio, voluntario, o de mutuo consentimiento, así que, saludos, bueno, seguimos, el divorcio voluntario, es un divorcio todavía más fácil, o sea, si el divorcio causado, no es necesario dejar para aquí, este es súper fácil, fácil, facilísimo, el divorcio voluntario, tiene que estar de acuerdo, en las dos partes, pero bien de acuerdo con todo, nada de qué, a veces estoy de acuerdo, con que se queden los niños, el fin de semana, pero no estoy de acuerdo, con lo que me va a dar de pensión, porque ahí hay una liquidez, y ya no es voluntario, y el trabajo de un abogado, cuando me dicen, es divorcio voluntario, no es ponerlo de acuerdo, si no es hacer la demanda de divorcio, si ustedes quieren, que nosotros pongamos de acuerdo, entonces es una conciliación, ante el despacho, y obviamente los honorarios calderon, porque muchas veces, pues ustedes quieren contratar abogados, y luego, pues a la menor hora, las cosas no son como lo que pidieron, se vuelven más complicadas, y uno como abogado, pues tiene que responder, y si no es mal abogado, entonces sí, me gustaría como dejárselos en, claro, porque a veces los abogados, aprobaron de una u otra manera, el divorcio voluntario, tiene que estar de acuerdo, en cuanto a, pensión alimenticia, los menores, tienen que estar de acuerdo, si hay retención para la mujer, o el hombre, tiene que estar de acuerdo, cómo se van a repartir los bienes, y tiene que estar de acuerdo, que se quieren divorciar, y que quieren dar fin al divorcio, y tiene que estar de acuerdo, dónde van a vivir, que se tienen que dar los domicilios, en los días de vacaciones, quién se va a quedar con los niños, y quién se los va a quedar, los otros días de vacaciones, en todo eso, tienen que estar de acuerdo, si no están de acuerdo en eso, no es el divorcio voluntario, muchas veces me dicen, hay sinceridad, es que estamos de acuerdo en todo, es el que nosotros ya lo hablamos, y luego los cito, y luego la señora, o la señora Juana, no quiere venir, porque el señor fui, me dijo que ya están todos, así como que de acuerdo, y luego dicen, no, la señora ya no quiso venir, entonces, pues, ahí hay un problema, el divorcio voluntario, se presenta ante el juez, por un convenio adjunto, firmado por las dos partes, se ratifica ante el juez, en una sola, antes había dos, dos juntas de ratificación, ahora solamente hay una, ahí la secretaria, de la juez habla con ustedes, y les dice, están seguros que se quieren divorciar, están seguros de la decisión que están tomando, porque se quieren divorciar, y ustedes dicen, nosotros nos queremos divorciar, ya tenemos mucho separado, no nos interesa seguir, perfecto, ahí mismo, ratifican, firman, necesitan para sentencias, en la sentencia, ustedes me dejan, la provisión que causa su ejecutoria, yo presento la promoción, causa ejecutoria, les explique que causa ejecutoria, que están conformes con la sentencia, les doy la copia de la sentencia, el oficio que va a registro civil, lo inscriben ustedes, porque ese es un trámite ajeno al abogado, creo que el pago de derechos, en registro civil, que creo, que está como en 2.500, o 2.800 pesos, entre que pagas el acta, y entre que pagas los derechos, y ya, quedó divorciado, así es sencillo, nada más, si tienen que estar, a favor de las dos partes, un divorcio, necesario, un causado, puede convertirse en un divorcio voluntario, si puede pasar, por ejemplo, cuando emplaces a la otra persona, y se sabe, si estoy de acuerdo, con todo lo que me quieres, una vez hay que ponernos de acuerdo, hay que dividirnos todo, pues en ese momento, se hace el convenio, yo tengo acuerdo con el abogado, dividimos todo, hacemos un convenio, las dos partes están de acuerdo, lo presentamos, y listo, se divorcian, ratifican, y todo bien, entonces, estos son los tipos de divorcios que hay, el administrador, yo como les comento, es un divorcio que se hace, ante el juez, ante el juez del registro civil, no se hace ante un justado familiar, es un divorcio que cumple, que tiene que cumplir con otros requisitos, que muy poca gente los cumple, entonces, realmente, normalmente, los más comunes, son los que les acabo de mencionar, y, pues, espero que no les queden ninguna duda, espero que, pues, este video les haya sido claro, traté de ser, lo más práctica posible, contestarles dudas, no denme tanto a lo teórico, espero les haya gustado, si les gusta, déjenme sus comentarios, siguen mis redes sociales, recuerden que estoy como, Lick Alma Feliz, en Instagram y en Facebook, y aquí en YouTube, estoy como, Alma Tuapocada, entonces, síganme, aquí voy a estar por ustedes, en mis redes sociales, y, terminamos, la consulta, nos vemos en la siguiente.